Es un fracaso, la participación de universitario en Copa Libertadores de América, sí, y lo hemos argumentado al inicio, es un fracaso, porque creo que con el equipo que formó la U, no le pido que pase a octavo de final, pero sí le hubiera pedido que por lo menos se meta, se meta a la sudamericana, igual a la alianza, yo creo que los dos, su meta, porque yo no quiero ser, a ver, si uno dice, es mediocre no pensar en llegar a octavos, es realista, o sea, con las plantillas que tiene la U y alianza que ha agramado este 2024, era muy difícil que se metan a octavo de final de Libertadores, pero sí le podría haber pedido a la U con el inicio de campaña que esté en sudamericana, y por eso yo considero que es un fracaso su participación internacional. Ahora, el doble torneo no es excusa, Vicente, porque todos los equipos que participan en Copa Libertadores de Copa Sudamericana tienen un calendario cargado. Los bolivianos han pasado, Bolívar y de Stronger han pasado a octavo de final de Copa Libertadores de América, Bolivia, escuche bien amigo oyente, Bolivia ha accedido a siguiente fase de Copa, porque Perú no, no, que tienen altura, entonces pues Melgar, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Cusco Fútbol Club. Deportivo Garcilaso tendría que haber goleado a todos sus rivales, a la Nuz tendría que haberle goleado, a la Nuz tendría que haberle goleado, no pasa nada. Entonces acá hay que ser claros, ¿no? La U armó un equipo más pensando en el centenario, en el torneo local, que pensando en Copa Libertadores. Por eso que yo veo a Jan Ferrari muy tranquilo, en el sentido que más allá del fracaso, él no dice que es fracaso, él esa palabra no ha utilizado. Él habla que el equipo ha competido, le echa la culpa a la federación. De la programación. De la programación. A ver, Jan, con todo respeto, y al agente universitario de deportes, para algunas cosas son muy amigos de la federación y van de la mano. Para aprobar, por ejemplo, como han aprobado casi todos los clubes, porque este no es solamente de la U, lo han hecho casi todos los clubes de primera división, que es una vergüenza, le aprueban los, como le dicen, a los estados contables de cada año. ¿El año fiscal, el tema del presupuesto? A ver, cuando presentas tu balanza, para aprueban los balances, las asambleas, le han aprobado, aplaudiendo incluso, entonces, ¿a qué quiero llegar? Ahora le echas la culpa a la federación. Estado financiero, me dice acá, Gustavo Ferro. Gracias. O sea, le echas la culpa a la federación. Yo estoy de acuerdo que la federación no le da una ayuda a nadie, y cuando hay algún problema se quedan calladitos, porque siempre tienen a su jefe, Domínguez. Y le van a decir, sí, señor, sí, sí, Alejandro, Alejandro, sí, gracias. Eso hacen. Se arrodillan ante las autoridades de la Comebol, es verdad. Y con rodilleras, ¿no? Los señores de la federación. Y eso no fue realmente con los sanos. Siempre ha sido en los últimos 20 o 30 años. Pero, a ver, que la U haya jugado sábado y no viernes afecta, sí afecta. Son 24 horas que pudo haber descansado. Y llegaba un equipo más fresco a competir el martes. Pero pregunto, ¿cuándo jugó Liga? El último partido, con Católica. Me parece que fue domingo. También fue domingo, ¿no? Ya, entonces, ahí, y ellos han puesto casi el mismo equipo, ¿eh? Claro. Entonces, esos locales juegan en altura. El tema yo entiendo. Yo entiendo. O sea, debería haber una mayor colaboración de la Liga 1 con los equipos, pero no sé, es verdad. Pero la 1 queda eliminada solamente por eso. También jugó el sábado, ¿eh? Sábado, 2. Que le ganó 2 a 1 al mismo día. O sea, han tenido el mismo tiempo de descanso. El mismo tiempo de descanso los dos. Cuando ya estamos con la encuesta, gracias. No, y eso, y eso, que tenía más chance de pasar a su americana era la U. Ojo. Han jugado al mismo día, ha tenido más chance la U. La U tenía dos opciones de tres. Cambio de la U, ¿tenía que ganar o ganar? A ver, es un fracaso de la U en la Libertad y yo voy a poner sí. Es un fracaso. 85 dice de sí, 15% dice no. Gracias a la gente de redes. Kimberly, la vi temprano con Yanela. No sé dónde está mi amigo Sebastián de la Torre Ugarte. Está en camino, está en camino. El loquito. Un abrazo para él. A ver, decíamos. En el caso de Universitario Deportes, no es excusa. Para mí no es excusa el tema del descanso. Acá se dijo, y con todo respeto porque Fabián Bustos me parece un buen entrenador y un caballero. Acá se dijo que jugar los dos torneos casi con la misma plantilla de jugadores, con 13 o 14, a la U le iba a pasar factura. Y le ha pasado factura a la falta de piernas. En el segundo tiempo ese equipo estaba fusilado. Entonces, y los cambios, y ahí viene el tema. Metes cambios que no te van a... A ver, los cambios en lugar de levantar el nivel del equipo lo bajó. Sarabia jugó peor que Corzo. De Canchita yo no quiero ni hablar. No, lo de Canchita. De Canchita es un desastre lo de Canchita. Lo de Canchita. A mí me cae bien, es un muy buen muchacho. Ha tenido muy buenos años también en el fútbol peruano, cuando está en Cristal, cuando está en Melgar. Canchita, pero Canchita. El Canchita de hoy parece que lo hubieran cambiado. No sé si lo dije acá en vivo, Vicente. Este ya no es Canchita. A ver, hay Canchita cerrada y es Porco, ¿no? Este parece Porco, y no la Canchita cerrada que es más rica. A mí no me gustaba la contratación de Canchita. Sobre todo porque, a ver, no es que la estaba rompiendo en Arabia. No te escuché decir eso. Es que yo no estaba en vivo, pues, señor. Si hubiera estado en vivo, hubiera dicho. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo ha sentado un montón de veces. Usted ha comentado partido de la U. Pero no te hablas de Canchita. No me mientas. Pero si Canchita ni jugaba a Canchita, ni entraba, estaba lesionada, estaba lesionada. No, 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 no. Desde que lo convocaban a Canchita, a Reynoso que lo convocaba, a mí no me gustaba que lo convoquen. Vaya, otra cosa es selección. Pero por eso estoy diciendo. Estoy hablando de la U. Pero estoy hablando de Arabia. ¿De dónde vino Canchita? ¿De Arabia o no? Está bien, pero usted nunca dijo nada de eso. No, 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 no. Desde que estaba jugando en Arabia y Reynoso lo ponía titular, porque creo que jugó contra Paraguay, yo dije, no me gusta Canchita. Y cuando Canchita lo contrata a la U, yo dije, no me parece una buena contratación. Incluso dije que podría parecerse un caso farfán o un parecido, ¿no? Con el tema de que, lamentablemente, vienen de afuera y no muestran su mejor nivel. Ahora, se ha lesionado ya, todo lo que quieran. Pero cuando estuvo bien, cuando jugó con Jairo Concha, que eran titulares, no demostró mucho. Y la U ganaba con lo justo o de repente con... La U no trajo un jugador de las características de Quispe. Por ahí, quizás, porque Concha sí es diferente a Quispe. Concha más es un pasador. Concha a mí no me gustó ayer. No me gustó ayer la mitad de la cancha de la U. Ni Ureña, ni Rugarra, ni Concha jugaron bien. Pero, ¿a qué quería llegar? Que Concha es diferente. O sea, es más un pasador, un filtrador de pases. Canchita era... Porque Cacaterra también es parecido. Más un tiempista en la mitad de la cancha. Pero un jugador que tenga desequilibrio en el mano a mano, yo imagino que la U confió en Canchita. Porque Canchita en algún momento tenía drible en Caraba. Pero no era tan difícil, Vicente. Pero yo lo veo a Canchita... Viste los partidos en la era, Reynoso... No, viene mal. Viene mal desde el año pasado. Por eso te digo, los partidos que jugaba con Reynoso en eliminatorias, creo que jugó medio tiempo y después no lo pusieron más. Porque estaba jugando muy mal. Y Arabia para mí no es medida. Lamentablemente. Sobre todo para un jugador como Canchita, ¿no? Que demostraba mucho. Lo más grave. Me dirijo mi amigo Manuel Barreto, que creo que ya no es mi amigo. Porque debe estar molesto. Pero a ver, Manuel. Lo dicho acá. Yo he trabajado con Manuel Barreto, me parece, dos años en CMD. Y reconozco que es una persona que sabe fútbol. Pero Manuel Barreto, con tus conocimientos de fútbol, no puedes traer. Pues a Dorregaray. No seas malo. Tú eres el gerente deportivo. Tú eres avalado. Lo que te habrán dicho los analistas de video, ¿cómo se dicen ahora? Los scouting. Los scouting. O sea, mis amigos. Porque tengo un amigo que trabajó a mí en Gol Perú que trabaja también en el área de scouting de la U. Pero no puedes traer a Dorregaray. Te escuché renegar ayer el control del balón. Es inaceptable que un tipo no sepa parar en una pelota. Le dan un pase al borde del área y Dorregaray, por un mal control, perdió el balón. Cuando otro jugador de más calidad, le peguen una. Después no puede controlar un balón cuando le tiran una pelota a la derecha. No tiene un buen control, pero le va a la lateral. O sea, Dorregaray es muy malo con la pelota. Ha traído un árbol que hay que tirarle centros para ver si agarra alguna arriba. Pero, a ver, no es un delantero que sea mejor que Valera. Y Valera no es extraordinario. No es mejor que Rivera. No es mejor que Flores. No es mejor que Olivares. O sea, si tú traes un jugador de afuera, tienes que tener un buen seguimiento y tienes que traer un elemento que haga una diferencia. Por ejemplo, 1998. Claro, Piazza conocía las divisiones menores de Vélez. Trajo un chico nuevo que no había jugado casi en Vélez nunca, Mauro Cantoro. Y el Toro Cantoro del primer partido contra Melgar la rompió. Yo fui al Nacional. 1998 estaba en Canal 7 en esa época. Y dije, ¿quién es este compadre? La potencia que tenía te marcaba un desequilibrio. ¿Me entiendes? O sea, cuando un entrenador o un gerente deportivo tiene una buena visión, va a traer un buen jugador. Hay jugadores buenos que a veces no tienen buenas campañas también en algún momento. Pasa. Pueden venir de lesiones. Pero tú te das cuenta que Dorregaray no tiene nada. O sea, lo único que puede tener es juego aéreo. Pero no es un jugador que tú digas, oye, si este tipo sí tiene buena técnica, de repente si está mejor trabaja. No. No se le ve nada. Entonces, para marcar diferencias en este nivel competitivo de la Libertadores, tienes que traer jugadores que tengas un 9, que te marque una diferencia en los últimos 30 metros de la cancha. Un desequilibrante en el mano a mano. No tienes. No tienes. En la mitad de la cancha la U tiene jugadores de buena técnica para pasar la pelota, que no se vio ayer tampoco. Porque hay momentos del partido que no daban tres pases seguidos. ¿Le faltó pierdas? Probablemente sí. Pero le faltó pierdas a jugadores como Ureña, como Polo, como Di Benedetto, como Riveros, Flores, Valeres, porque siempre juegan. Entonces, porque no tienes jugadores para hacer los recambios o las rotaciones pertinentes. Yo no hablo que de partido a partido rotes 11 jugadores, que es lo que a veces hacía Juan Máximo Rindoso en algún momento en la U. Pero sí, pues, cada partido vas viendo. ¿A Polo cuándo le dieron un descanso? A Ancayima no es malo, ¿ah? No. El otro día entró bien. Pero entró para jugar al Línea 4. Sí, pero a lo que voy es... Polo ha llegado muerto. O sea, ya a Polo se le ve muerto desde el partido en Cusco. De hace siete días, ocho días. O sea, Andy Polo no es una máquina tampoco. O sea, el tipo es el mejor jugador del campeonato, pero en esta recta final ha llegado muerto. O sea, ya no encaraba. Ya me parecía el Polo de la selección ayer, que nunca encaraba. ¿Por qué no encaras? Porque no se siente bien. O sea, siente que no va a poder superar al rival. Y Polo ha hecho buenos partidos en Copa. Lo que pasa es que Polo siempre juega. Entonces, ahí viene el tema. El Vicente, pero ¿cómo va a sacar al mejor? Pero, pues, no ha habido partidos, no sé, pues, contra Comerciantes Unidos puede haber jugado en Cajima. O sea, más dándole una oxigenación en partidos, claro. Es un riesgo igual. No, y aparte que no le das confianza. Si no tiene minutos los demás futbolistas, al momento de ingresar, ¿qué te va a responder? Si vas a buscar respuesta de un futbolista que no tiene minutos. Ahora, la gente antes de ir al corte, la gente te va a decir, sí, es fácil hablar con el resultado opuesto. Pero acá se dijo hace varias semanas. No, de mitad del campeonato. Muchachos, están dándole prioridad a los dos torneos a la vez, con muy pocos jugadores. Roten un poco más, porque este equipo va a llegar sin piernas. Y no es porque el primer físico sea malo. O sea, no va a ser milagros tampoco. Martín Pérez Guedes, ¿por qué se cayó al final? Por un problema muscular. Y eso es por seguiría de partidos. Y porque el tipo jugaba todos los partidos. Entonces, ahí viene el tema. Señoras y señores, se lo cantamos antes. Se lo cantamos antes. Y lamentablemente, para la U, ha sido un fracaso a nivel internacional, porque a nivel local logró el objetivo. Entonces, la gente va a quedar contenta, ya depende de cada uno. Lograron el 50% de lo que querían. Torneo local, su torneo de apertura. Y quedaron fuera de los torneos internacionales. Y ya cada uno dirá si está bien o está mal. Quien habla acá, tiene una posición. La U tenía todo el año, tenía la segunda parte del año, como si quería pelear el clausura y ganar el torneo. Lo que pasa es que con ese tema del centenario, no quieren quedarse fuera de ganar este torneo, porque Alianza lo ganó. Porque ¿quién más lo ganó en su centenario? Bueno, ya es su rival próximo a Alianza. Entonces, la Libertadores y la Sudamericana, ya vamos a pelearlo con lo mismo. Pero para pelear hay que meter plata. Y hay que tener jugadores del mismo nivel para ser competitivos en este tema de lo internacional. Vamos a la pausa.